Muy buenos días, yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día, con los hechos más relevantes ocurridos en el estado. Con varios impactos de arma de fuego resultó herido de gravedad un hombre de aproximadamente 40 años de edad, luego de que sujetos armados le dispararan en varias ocasiones al interior de un autolavado, ubicado en la calle José Antonio Díaz en la zona centro de la capital del estado. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba al interior del negocio cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar, acercándole y disparando en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Al quedar gravemente herido, el agredido fue trasladado a una clínica para su atención médica, en donde se reporta su estado de salud como muy grave. La policía estatal informa que detuvo a cuatro sujetos como imputados de los delitos contra la salud durante los patrullajes que se realizan en el centro de la capital colimense. En ese marco y en atención a un llamado ciudadano número de emergencias 911, los elementos estatales arrestaron a cuatro masculinos que aparentemente consumían enervantes en la vía pública, pero que al momento de la revisión aseguraron a cada uno de los imputados cantidades extraordinarias de envoltorios con polvo blanco y granulado en su interior, así como varias bolsas con sellado hermético en el que identificaron una sustancia negra. Además, derivado de la revisión que aplicaron en apego al protocolo de actuación policial, también se les aseguraron una importante cantidad de dinero en efectivo y varios dispositivos de comunicación móvil y de radiocomunicación. Es pertinente mencionar que en el cruce de los datos con el sistema de la Plataforma México, indica que al menos dos de los sujetos enfrentan procesos legales en su contra como imputados de los delitos contra la salud y robo. Por otra parte, durante los recorridos que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también detuvieron por separado a dos sujetos con orden de aprehensión vigente por los delitos de robo y pensión alimenticia. La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a los imputados y droga asegurada, con la finalidad de que se continúen con los trámites legales que corresponden. Dos hombres que fueron detenidos por el delito de robo ya se encuentran en prisión tras ser vinculados a proceso por un juez de control, debido a que les fue asegurado un vehículo que contaba con el reporte de robo. Los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación establecen que la unidad que se recuperó le fue robada a su propietario en la carretera que conduce a la comunidad de Las Guásimas, en el municipio de Colima, donde fue amenazado con un arma de fuego y sometido para despojarlo de la misma. Cabe señalar que después de ser detenido en la colonia Francisco Villa, estas personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que los turnó a la autoridad jurisdiccional correspondiente. En cumplimiento a la orden de reaprehensión que había en su contra por el delito de homicidio calificado, un hombre fue detenido y enviado al Cerezo de Colima, debido a que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado establecen que privó de la vida a un masculino en el año 2016. Según los datos de prueba que obran en el expediente, el imputado de 23 años de edad arrolló con un vehículo a la víctima y al momento del impacto este quedó sobre el cofre de la unidad, sujeta a los palabrisas. Sin embargo, el ahora procesado no detuvo la marcha y lo derribó en una vuelta imprevista, pasándole por encima con el vehículo y provocándole la muerte. Por estos hechos ocurridos en una de las calles de la ciudad de Villa de Álvarez, un juez penal libró el refrendo de ordenamiento judicial que fue ejecutado por agentes de la policía investigadora, quienes lo ingresaron al centro penitenciario en acatamiento a la orden de esta autoridad. De acuerdo al gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, el tema de peaje de la caseta de Cuyutlán va más allá de descuentos, ya que la concesión de la empresa PINFRA debe revisarse con legalidad, con las auditorías y revisiones financieras necesarias. Destacó que el descuento con la tarjeta TAC es algo bueno y no deja de ser un beneficio. Sin embargo, reiteró que es algo que no resuelve el tema de fondo, ya que este es un tema de carácter legal y que habrá de manejarse de manera judicial. El alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, expresó que el ayuntamiento de este municipio está tan jodido que no tiene ni para escobas. Sin embargo, se harán acciones y se trabajará fuertemente para dotar desde la herramienta más chica hasta la más grande, expresó. Refirió que la pasada administración encabezada por Yulen y Cortés León dejó serias afectaciones al ayuntamiento, pero que a pesar de ello no lo detendrá para dar el servicio a la población. Con la finalidad de terminar con los privilegios que tienen los 25 integrantes de la 59ª legislatura local, la diputada única de Movimiento Ciudadano Remedios Olivera Orozco propuso eliminar del presupuesto del Poder Legislativo a las partidas correspondientes a la dotación de gasolina, telefonía y bono de ahorro que reciben los diputados locales, que a lo individual ascienden a $30,000 mensuales extra. El viernes 26 de octubre inician oficialmente los máximos festejos de la Feria de Todos los Santos en Colima 2018 y autoridades ya iniciaron acciones para realizar operativos de seguridad para que se lleve a cabo una festividad en orden. El director del Instituto de Fomento y Ferias del Estado de Colima, Petro Nilo Vázquez Vuelvas, dio a conocer que la feria estará bien vigilada con cámaras de videovigilancia y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Los próximos secretarios de la Defensa Nacional, la Sedena y de la Marina Armada de México, la CEMAR, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el general de división diplomado del Estado Mayor Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente, apoyarán decididamente al Estado de Colima en materia de seguridad, pues ambos en distintas épocas han ocupado en Colima importantes cargos de la función castrense y conocen la problemática que se vive en esta entidad. La Oficina Regional del Programa de Inglés de la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, convocan a los estudiantes de entre 14 y 16 años de edad a estudiar inglés en el nivel básico y computación por un periodo de dos años en el turno vespertino. La Dependencia Educativa informa que los requisitos para poder ser beneficiarios de este programa es además de contar con la edad señalada, cursar con excelencia académica a nivel secundario o bachillerato en el turno matutino en escuelas públicas, residir en el municipio de Coquimatlán y tener vulnerabilidad económica. Asimismo, deberán de llenar la solicitud y anexar copia de los siguientes documentos. Acta de nacimiento con dato CURV, comprobante de domicilio con vigencia máxima de dos meses, comprobante de ingresos del padre o tutor, boleta de calificaciones de los últimos años de estudio con un promedio mayor o igual a 9 y acudir a entrevista con padre o tutor. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.